Bueno, la verdad que venimos reunión tras reunión trabajando en el avance de la obra de Portesuelo, en su etapa visitatoria, y hoy realmente una importante reunión, porque no solamente estuvieron las cámaras empresariales, sino que estuvieron los gremios, como la UOCRA, la UOMS, donde realmente avalan la obra Portesuelo del Viento. ¿Y esto por qué es importante? Porque estuvimos todas las cámaras que acompañamos al empresariado y los sindicatos que acompañan a todas las personas que hoy emplean en relación a la UOCRA y en relación a la UOMS y otros sindicatos. Y esto es muy bueno destacarlo, porque cuando se trabaja en conjunto en pos de una obra tan importante como lo es Portesuelo, seguramente se obtienen muy buenos logros, no solamente para una parte de la sociedad, sino para todos. Y esto tenemos que seguir en esta línea y remarcamos que todos, todos los malarguinos debemos de estar unidos en pos de Portesuelo del Viento. Tenemos desde la Cámara de Comercio toda la fe y toda la confianza de que Portesuelo del Viento se va a concretar y va a comenzar la obra. Desde un principio hemos estado y lo vamos a seguir peleando por esto que da la sensación que es el gran futuro del departamento. Presidente, un futuro que se extiende a todo el sur de Mendoza, a toda la provincia con generación de empleo en forma inmediata, con la construcción de la represa, de la obra y lo que me animo a decir vendrá después con el desarrollo turístico, con este corredor bioceánico que también va a ir paralelo al lago de Portesuelo del Viento. Bueno, por supuesto que trae un sinfín de oportunidades por Portesuelo del Viento. Y como vos decís, es para toda la región sur. A pesar de que hoy un sector de nuestros vecinos de Alvear se oponen a la obra Portesuelo, nosotros les decimos que el beneficio es para todos. Principalmente para nuestro departamento, pero también para San Rafael y Alvear. Y en esto, bueno, habrá gente que deberá de recapacitar en la posición que tiene porque hace no más de tres años vinieron a Malargue, abrazaron a todos en pos de que Portesuelo saliera prontamente y hoy de repente los encontramos que están en contra de la construcción de Portesuelo del Viento oponiendo condiciones que son difíciles de cumplir para que Portesuelo del Viento avance. Bueno, el gobernador salió en los medios avalando la obra, cámaras empresariales, sindicatos. Hoy la fuerza y las ganas del desarrollo y sobre todo en nuestro departamento son más importantes que algunas mezquindades de algunos empresarios que en muchos casos ni siquiera dan el nombre y que están en contra de la obra. Vamos a hablar de lo positivo de Portesuelo. Portesuelo totalmente positiva no solamente en su construcción, sino en su posterior desarrollo en el departamento de Malargue. Presidente, esto permite generación de energía, regulación de las aguas del Río Grande y una obra a multipropósito como lo destaca el proyecto, ¿verdad? Exactamente. Hoy destacábamos que nosotros en Malargue, si se caen los ni huiles o se baja un botoncito, podríamos decir, nos quedamos sin luz como nos pasó en Semana Santa. Y les planteamos por qué en Malargue nos tiene que pasar todo eso, por qué nosotros no podemos tener las mismas condiciones que tiene el resto de la provincia. Y justamente Portesuelo viene a traer también eso al departamento. También viene a traer regalías para la construcción de otras represas en la provincia. También viene a traer un desarrollo turístico al departamento de Malargue. Por lo tanto, hoy más que nunca, todos debemos de estar unidos para que Portesuelo se concrete. Mira, este proyecto es transversal a las fronteras geopolíticas, ¿no? Porque no solo va a beneficiar a Malargue, sino a toda la región, con esto que usted decía, el desarrollo turístico, a partir de lo que se va a conformar desde el Perilago. Y además, con todos esos turistas, me animo a decir que van a recorrer toda la provincia a través de la ruta 144, 188, 143, 40 entre Pareditas y El Sozniado, ¿no? Para llegar a esta parte de Mendoza, derramando economía en cada uno de esos oasis. Sí, por supuesto. Y otros que llegarán a través del Paso Pehuenche. Recordemos que va a estar muy cerca del país vecino de Chile. Por lo tanto, hay que defender esto que puede ser el gran futuro de nuestro departamento, como también defendemos otras actividades que se deben de desarrollar en el departamento, como es la minería. También beneficiar al resto del sector turístico en sus atractivos que tiene el departamento. Por lo tanto, hoy es Portesuelo, nos toca más que nunca ponernos de pie, que no nos pase como nos pasó en otros años, que una ley nos prohíbe realizar una actividad tan digna como es la minería. No bajemos los brazos, todos tenemos que estar unidos y seguir trabajando para que se concrete la obra de Portesuelo. Son miles de personas que van a poder trabajar y hoy nuestro departamento realmente lo necesita. Presidente, esto que usted dice reafirma lo que expresó el representante de la UOCRA en Mendoza. Portesuelo, el bien en todo significa trabajo digno para miles de mendocinos en medio de una crisis económica nacional y mundial. Exactamente. Se presenta trabajo y el trabajo da dignidad, la educación da una mejor calidad de vida y eso es lo que tenemos que apostar todos los malarguinos. A que Malargo, una vez por todas, salga de este lecardo que tiene en su desarrollo económico y deje de depender de ciertas actividades y que da vuelo propio. Yo ayer decía y repetía, tenemos que estar unidos, tenemos que transmitir a cada uno de nuestros conocidos, tanto en el departamento como fuera del departamento, lo importante que es Portesuelo para Malargue y para toda la provincia de Mendoza. Presidente, le agradecemos su tiempo y seguramente vamos a ahondar en el tema, en esto que es la obra de todos los mendocinos. Muchas gracias Claudio y a seguir trabajando por el departamento en todas las facetas y todas las instituciones de la misma manera. Hoy no hay oportunidad para mirar hacia otro lado o hacer la vista gorda. Hoy la oportunidad es Portesuelo y hoy todos tenemos que estar unidos. Así que muchísimas gracias por poder transmitir todo esto y permitirnos manifestar que las ganas por el departamento es que el departamento se desarrolle y que cada uno podamos tener una vida digna en un departamento tan extenso y tan bello como es Malargue.